La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con el arma de Carabinieri italiano y la Policía de Austria, en una operación conjunta coordinada por las autoridades judiciales italianas en Roma especializadas en la lucha contra la mafia, han llevado a cabo la operación Ingenere, en la que han sido detenidas 38 personas pertenecientes a la mafia denominada Banda della Magliana. Han sido bloqueadas y embargadas 37 propiedades y 19 sociedades por un valor aproximado total de 14 millones de euros. También se han intervenido numerosos vehículos y cuentas bancarias. Las detenciones realizadas en Gran Canaria y Forteventura se han realizado en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!